Cruz Roja comienza el próximo 8 de octubre las celebraciones del Día de la Banderita, que se prolongarán durante las próximas semanas en toda España. El Día de la Banderita, que tiene más de 100 años de historia, es uno de los eventos más emblemáticos de la entidad, y cuenta tradicionalmente con el apoyo de la Casa Real, que desde 1889 colabora con Cruz Roja en el Día de la Banderita, así como con el de personalidades de distintos ámbitos, como el deporte, el cine, la música o la cultura, que animarán a los ciudadanos a colaborar con la institución a través de diferentes canales. En la edición de este año, que se desarrolla bajo el lema Un día para apoyar a la infancia, los fondos recaudados se destinarán al proyecto de promoción del éxito escolar. A través de este programa, Cruz Roja ayuda a más de 66.000 niños y niñas, así como a más de 8.000 familias. El proyecto de promoción del éxito escolar de Cruz Roja comprende una serie de actividades que tienen como fin ayudar a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social, y tiene como principal objetivo reducir el abandono y el absentismo escolar. Cruz Roja dedica este año el Día de la Banderita, en especial a la infancia y en concreto a los proyectos de promoción del éxito escolar. Bueno, en promoción del éxito escolar tenemos tres actividades principales. Una, que sería la más importante, que es dar apoyo educativo a estos niños y niñas a la salida del cole, pues normalmente dos veces a la semana. Luego hay una, también lo complementamos con actividades de Ocio y Tiempo Libre, siempre apoyando en Educación en Valores. Y por último, en algunos casos en los que se requiere, dando una alimentación complementaria como pueden ser las meriendas. Desde 2012 se han multiplicado hasta por seis el número de personas con las que trabajamos, de niños y niñas, que están en los proyectos de éxito escolar, porque es cierto que la realidad de las familias con las que estamos trabajando en cualquier tipo de proyectos en Cruz Roja, pues ha detectado muchas situaciones en las que los niños y niñas no podrían tener a lo mejor este tipo de apoyo escolar o de alimentación complementaria si no fuera gracias a la labor de Cruz Roja, que sobre todo está apoyada en el voluntariado. Todas estas actividades se complementan con un servicio de soporte a las familias a través del que reciben información y apoyo socioeducativo en aspectos relativos a la escolarización de los menores. En el marco de la promoción del éxito escolar, se apoya a las familias a nivel económico mediante prestaciones, materiales o bien a través de ayudas económicas que inciden en los factores de escolarización del niño, como pueda ser material escolar, equipación, ayudas al comedor, tratamientos especializados no cubiertos por el sistema de salud, actividades de ocio y tiempo libre, y todo aquello que va a favorecer en el niño condiciones de equidad en lo que es su proceso de escolarización. Para Cruz Roja Española, que tiene como objetivo trabajar con las personas más vulnerables, el Día de la Banderita es una cita muy especial con la sociedad. Un día para apoyar a la infancia.